Primero, muchísimas gracias por acudir a esta cita, fundamentalmente a los auténticos protagonistas que son los vinos de Castilla y León, que son los vinos de calidad de Castilla y León y las personas que van a intervenir en esta primera jornada internacional vinculada a los premios Zarcillo en nuestra comunidad autónoma. Un referente de concurso de vinos a nivel internacional que queremos seguir impulsando y por lo que el año en que no se celebre el propio concurso se ha planteado celebrar estas jornadas profesionales de elevado nivel técnico para que nos vayan orientando quienes más saben, los expertos en el sector, cómo podemos seguir impulsando, seguir potenciando el sector del vino en nuestra comunidad autónoma. Un sector muy pujante ya en estos momentos, no podemos olvidar que hay más de 19.000 puestos de trabajo vinculados al sector del vino, que estamos hablando de que el 86% de la producción está vinculada a alguna de las 13 figuras de calidad que tiene Castilla y León respecto al vino y que una de cada cuatro botellas de vino de calidad que se venden en España son precisamente vinos de calidad de Castilla y León. Tenemos un sector pujante, debemos y tenemos la obligación de seguir impulsándolo y seguir avanzando porque tenemos grandes retos por abordar. En este momento el sector puede impulsar aún más el mercado interior abordando nuevos segmentos de población como es el consumo responsable entre los jóvenes y a eso vamos a dedicar precisamente esta primera parte de la jornada que celebramos esta mañana a ver cómo se puede ampliar el consumo que en este momento a nivel nacional está en torno a los 17 litros por persona año cuando en países próximos está en torno a los 50 litros por persona y año. Estamos hablando de incentivar el consumo de un alimento como es el vino estamos hablando de activar e incentivar el consumo responsable frente a bebidas de alta graduación que se están consumiendo en este momento y estamos hablando de activar el mercado nacional y del mercado internacional. Por eso por la tarde se va a hablar también de mecanismos de mercados de nuevas líneas de mercado para captar estos nuevos consumidores estos nuevos espacios de consumo del vino de calidad en Castilla y León si bien es cierto que en la comunidad autónoma en este momento tanto a nivel de exportaciones como en niveles de producción estamos viendo cómo el sector confía en las políticas que se están desarrollando, confía en sus propias capacidades, es un sector muy profesional y por dar algún dato, el último año han crecido las exportaciones más de un 4% respecto al año anterior estamos en un 5,6% de la exportación a nivel nacional cuando realmente somos un 4,6% de la producción y estamos viendo cómo también a nivel de activación del propio sector a nivel de volumen de hectáreas que se están plantando de viñedo las solicitudes presentadas para nuevas plantaciones en 2016 son un 75% más que las solicitadas el año anterior este año se han solicitado 2.500, alguna más, 2.580 exactamente solicitudes de plantación de nuevo viñedo frente a las 1.400 del año anterior por lo tanto tenemos posibilidades, tenemos capacidad de crecimiento tenemos profesionales de una alta calidad en nuestra comunidad autónoma tenemos un producto que debemos seguir impulsando y desde la Junta de Castilla y León lo que queremos es contar con los expertos para que nos indiquen cuál es la mejor forma de ayudar al sector, de impulsar al sector de seguir generando actividad económica y empleo en nuestro medio rural a través del sector vitivinícola de nuestra comunidad autónoma por eso agradezco especialmente quienes más saben que son los expertos que nos van a acompañar durante toda esta jornada y los viticultores, los bodegueros, el sector de la restauración y el sector de la hostelería que nos acompañarán a lo largo de toda la jornada puedan conocer de primera mano cómo avanzar en todo aquello que nos preocupa, que nos ocupa y para lo que tenemos capacidad y debemos ocupar ese espacio en el mercado que nos corresponde en buena lógica porque podemos hacerlo Los ponentes son los que realmente saben y quiero agradecer expresamente al presidente de la Diputación sabéis que estamos en su casa que estamos en la denominación de origen Cigales una de las que además este año celebra su 25 aniversario por eso también lo hemos querido hacer aquí y ni decir tiene que ni un solo problema sino todo lo contrario para celebrar aquí estas jornadas por parte de la Diputación de Valladolid al que quiero agradecer expresamente en nombre de su presidente el apoyo a la celebración a los que me alegro del modelo de la Iglesia y se ha expectations que como usted leandro se cómo sep siguiente se quiana en насколько